Dota 51 minutos, el Ayuntamiento de Alcobendas ha dado un paso más para hacer realidad el desarrollo urbanístico de los carriles. Ayer tuvo lugar la firma del convenio y François Congosto estuvo atento a ese acontecimiento. François, cuéntanos qué se vivió ayer en Alcobendas. Bueno, pues mucha emoción por parte de muchos propietarios de terrenos en esa zona de los carriles de Alcobendas, que recordamos que está en una zona de crecimiento de este municipio que ya tiene más de 110.000 habitantes y que con este nuevo barrio que se desarrollará en la próxima década, pues podría tener, si se tiene en cuenta que son 8.900 viviendas, pues cerca posiblemente de unos 20.000 habitantes más. De cualquier manera, decimos emoción por parte de los propietarios porque este desarrollo urbanístico de los carriles es algo que se lleva intentando realizar desde hace ya dos décadas. De hecho, ayer destacaba el alcalde actual de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, que el primero que pensó por dónde crecer el municipio fue el alcalde José Caballero, a principios de este siglo, en el año prácticamente 2000. De cualquier manera, mucho ha pasado desde entonces, mucho ha cambiado el propio planteamiento urbanístico. De hecho, José Caballero en aquellos momentos pensaba que, bueno, pues el nivel de número de viviendas que se podrían hacer sería de unos 14.500. Finalmente, el último convenio urbanístico establece 8.900 viviendas, de las que más de la mitad, un 55%, tendrá algún tipo de protección pública. Esto quiere decir que tendrán un precio más bajo de lo que marca el mercado de Libreno debido a la oferta y la demanda. Si te parece, Sonia, lo que vamos a hacer es escuchar el par de preguntas que hacíamos ayer al alcalde Rafael Sánchez Acera mientras muchos propietarios firmaban este convenio urbanístico. Bueno, estamos firmando ese convenio en donde la Administración les ha pedido a los propietarios que sean un 10% más para vivienda protegida. Nosotros entendíamos que este proyecto había nacido con poca vivienda protegida y que el proyecto Partido Socialista Ciudadanos les pedía un esfuerzo más para que el número de viviendas sociales estuviese por encima del de las viviendas libres. Así que vamos a tener un 55% de viviendas sociales frente a ese 45% de viviendas libres y cambiamos exactamente la proporción de la que tenía el Partido Popular dando muchísima más presión a la vivienda protegida porque entendemos que Alcobendas, gracias a sus servicios públicos, es una ciudad cara para vivir. Hay muchísima gente que tiene que pagar mucho dinero por sus viviendas y que se necesita hacer una apuesta de futuro por parte de este gobierno para hacer vivienda protegida. Al estilo de lo que ya se habían hecho en otros gobiernos en los que yo estuve, con José Caballero, en donde se lanzaron proyectos de vivienda protegida como en Valdelar Fuentes, Fuente Lucha o incluso el Plan Joven. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos después de esta firma de estos propietarios? Bueno, todavía queda mucho por hacer. Viene el proyecto de urbanización que es lo más interesante para una administración. Ahí vamos a diseñar cómo es toda esa zona de los carriles, que queremos que sea digital, que queremos que sea verde, con una amplia franja de protección del monte Valdelatas, que sea capaz de atender las necesidades de los vecinos futuros. Una ciudad construida a escala humana, en donde pasear y encontrarse sea fácil. Estamos preocupados por múltiples problemas que se están generando en las ciudades, el problema de la soledad, el problema de la vivienda, o el problema de la sostenibilidad, tanto medioambiental como económica. Esos problemas queremos, se pueden resolver y solucionar desde las primeras fases del desarrollo urbano, es decir, desde el proyecto de urbanización, y haremos esa apuesta. Pues estas eran las declaraciones de Rafael Sendián de hacer ayer. Ya te digo que mientras los 180 propietarios de terreno de esa zona de los carriles estaban firmando en el escenario del Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas la firma del convenio urbanístico, pues nosotros hablábamos con el propio regidor. Te decía, François, vamos a recordar algunos datos básicos de este desarrollo urbanístico. Muy bien, bueno, pues hay que recordar que tiene una extensión de 2,2 millones de metros cuadrados, unas 215 hectáreas de suelo, y que de todas esas hectáreas de suelo, un 40% va a estar destinada a viviendas, oficinas y zonas comerciales. Pero obviamente no todo van a ser edificios. El 20% de la superficie se va a destinar a zonas verdes, otros 20% a colegios, institutos, centros de salud, centros culturales, espacios deportivos, los que se llaman infraestructuras para dar servicio a la población, y también un 20% del terreno restante se va a instalar en las redes viarias públicas. Hay que recordar también, Sonia, en estos momentos, que una de las preocupaciones que ha habido durante todos estos años es que toda esa población que llegará a vivir a todas esas viviendas, 8.900, tendrá que tener un acceso a las carreteras para poder salir del municipio, a la Nacional 1, que ya recordamos es un vial bastante colapsado en horas punta debido al tráfico, y también la M607. De hecho, una de las cosas que estaba parando esta situación era el debate entre las diferentes administraciones públicas, ayuntamiento, administración regional, en cuanto a cómo mejorar la movilidad para que cuando todos esos vecinos tengan que salir, más los que ya viven en Alcobendas, no tengan problemas. ¿Qué podemos contar sobre las viviendas? Bueno, pues van a ser 8.600 viviendas, de las que hasta el 55% serán protegidas, y bueno, pues también son un 10% más de las previstas inicialmente, y también el Gobierno local ha señalado que habrá 2.900 viviendas de protección pública básica y 1.853 de protección pública limitada. Atención, por lo tanto, los que estén buscando vivienda en esta zona de Madrid, porque aquí habrá alguna oportunidad para poder, bueno, pues conseguir esa vivienda. Y luego también me gustaría destacar, Sonia, que finalmente después de 20 años de dimes, diretes, debates entre los diferentes partidos políticos de la Corporación Municipal que han pasado por estas dos décadas, bueno, pues finalmente en el Pleno de Marzo se aprobó ese convenio urbanístico de los carriles, que tuvo los votos de todos los partidos políticos de la Corporación, a excepción de Podemos, que es el único partido que no ha cambiado su votación, están en contra de ese desarrollo urbanístico tal y como se plantea, y bueno, pues a todos los partidos políticos hablamos de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y también Vox, que ha entrado en la última legislatura, pues dieron su voto a favor del mismo y respaldaron la reformulación del proyecto. Pues como decimos, un paso más para este desarrollo de los carriles que viene de largo en Alcobendas este tema. François, con gusto, gracias compañero. Nada, yo creo que tengo 30 segundos para poder contar algo que también me llamó la atención de ayer y también un dato interesante de los 180 propietarios de terrenos en los carriles, que por cierto muchos son de cierta edad, más de 80 años, y ayer tuvieron la deferencia por parte del consistorio de no tener que subir al escenario unas escaleras bastante altas para poder firmar, se les permitió que lo hicieran a pie de patio de butacas. De esos 180 parece ser que hay 15 que tienen el 80% de todos los terrenos de los carriles. Es un dato que me llamó la atención y que quería trasladaros. Pues un dato más en este tema. François, con gusto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.